Un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día. Y en esta ocasión estamos con Pablo Aragón, que es un viejo conocido del programa. Ha pasado por aquí varias veces ya. Es presidente del Consejo de Naturopatás de Euskadi. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos aquí porque llegamos a una nueva edición del Congreso Vasco de Naturopatía, concretamente a la octava edición de este Congreso, que como sabéis todos se celebra de forma anual. Y bueno, te quería preguntar cómo afronta este Congreso el Consejo de Naturopatás de Euskadi. Bueno, pues vamos a decir con ilusión, porque cuando ya teníamos el Congreso presencial, todo preparado, local, horarios, ya teníamos todas las ponencias, ya teníamos todo ultimado prácticamente, pues ya sabéis qué nos ha surgido, la famosa epidemia, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, se anularon, no se pudo realizar nada, me llamaron del local, no se podía hacer nada, en Euskadi se cerró todas las posibilidades de reunirnos. Entonces, bueno, pues eso fue, de cierta forma, un bajón, ¿no? Porque el bajón de la anulación del Congreso se suma al confinamiento de mes y medio con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces eso ha creado mucha, pues yo creo que mucha, bueno, incertidumbres, dudas, por dónde tirar y tal. Entonces, esto lo que hace es la posibilidad de, vamos a decir, de engancharnos otra vez al tema, ¿no? Del impulso que, gracias a la organización, pues vamos a, con ilusión, vamos a fortalecer. Bueno, hemos dicho que es el octavo Congreso Vasco de Naturopatía, que se va a celebrar el próximo sábado, día 29 de agosto, y tendrá la particularidad, como bien has dicho, que va a ser de forma online, se va a retransmitir a través de la página de Facebook de la Organización Colegial de Naturopática, por tanto va a ser, se va a emitir, como decimos, de forma virtual. Que quizás, Pablo, te quería preguntar, sea una oportunidad para llegar a más usuarios, a más personas, a más gente que esté interesada en naturopatía, que esté interesada en las diferentes técnicas naturopáticas, por lo que sea, no se ha acercado nunca a ningún Congreso presencial, pero sí lo haga con este Congreso virtual, porque es más fácil acceder a él, ¿no? Pues mira, es una incertidumbre, ¿no? Porque es la primera vez que se va a hacer online, pero la experiencia es, las incertidumbres, bueno, pues se camina en la incertidumbre y se llega a un resultado, ¿no? La experiencia también fue que, cuando fue el confinamiento, pues yo daba clases a 30 personas, de un organismo aquí en el orrio, y, joder, pues se suspendió todo, ¿no? Entonces, pues dándole vueltas, dándole vueltas, yo ya tengo una edad que la informática vino por añadido encima mío, y, pues mira, jugando, 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 resulta que empezamos a dar clases online. Pues de 30 personas, 20 seguían online. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque, bueno, primero que ni yo me lo creía, eso creé, como todo, bajo una experiencia, ¿no? Bajo una práctica, que creó una experiencia, y me sorprendió enormemente. Incluso hay gente que ahora está valorando el decir, hay gente que dice que no, que solo en directo volverá a participar, ¿no? Pero hay gente que está dándole la interrogante, decir, oye, pues no está mal, ¿no? Levantarse de casa, hacer en casa, ponerse el chándal, y online, hacer en casa, y luego ya veréis si salgo, no sé. Bueno, en fin, todas esas posibilidades abren, ¿no? Abren, precisamente, esto de decir, un congreso naturopático online. Pues sí, como muy bien has dicho, primero, seguro, que nos vamos a conocer más gente, porque las dificultades que hemos encontrado aquí, en presencial, son grandes. Vamos a decir, a nivel de ponentes, dificultades de viajes, de, bueno, de todo lo que... Y ahora, en este congreso vamos a superar, seguramente, con la ilusión que estamos poniendo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a superar el número de ponentes, e incluso vamos a poder llegar a más gente. Porque a nuestros amigos, conocidos, afiliados, les vamos a decir, oye, pues ahí tenéis en la página tal, grabado, y vais viéndola, pues más o menos, con vuestro tiempo, poco a poco, y seguro que cuando queráis acceder a ella, las vais a tener ahí. Por lo cual, es un abanico que se abre, ¿no? Online. Es interesante. Expectativa. Bueno, cuéntanos, quedan poquitos días para la celebración de este congreso, que, como digo, es el próximo sábado, día 29 de agosto. Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos? No sé si, imagino que sí, tendréis ya el tema principal del congreso, y diferentes ponencias y ponentes para este, como digo, evento. Pues mira, como creo que me he adelantado un poquito antes, ya tenemos más ponencias, con lo cual ya va siendo un éxito, ¿no? Para mí, por lo menos. Donde más gente nos vamos a llegar a conocer, que incluso antes podríamos, igual, ni habernos puesto cara, ¿no? El online nos va a permitir ponernos cara en este congreso. Y yo tengo la esperanza de que de este congreso salgan reuniones posteriores para seguir potenciando la naturopatía, con lo cual ya es afirmativo la buena apuesta online de este congreso, ¿no? El congreso se titula, bueno, vamos a disertar, hablar sobre el sistema inmunológico. Pues algo que está ahora mismo, vamos a ponerlo de moda. Entre comillas. No por suerte, pero está de moda el sistema inmunológico. Yo creo que desde la naturopatía lo que vamos a dar, tal vez no sea el enfoque de tanto sistema defensivo, ¿no? Sino integrativo. Cuando hablamos del sistema inmunitario, muchas veces siempre estamos hablando del sistema de defensas, que parece que tenemos ahí a los guerreros contra todo lo que entra y que es una pelea. Yo más pondría énfasis en el equilibrio de todo el organismo. Y entonces esto sí que las ponencias que voy conociendo sí que van a poner énfasis, por ejemplo, en la alimentación. Hablarán sobre la alimentación, que creo que es primordial en todo nuestro sistema de regulación, vamos a decir, del sistema inmunitario. Luego hay algunas conferencias que hablarán sobre la técnica manual en esto. Y me parece súper interesante. Ahí hay otro tema también en cual tocar. Estamos hablando de tejido conjuntivo. Yo siempre digo que el tejido conjuntivo es como la tierra del campo y que el masaje es como echar agua a esa tierra. Y esa tierra se va siendo porosa, va siendo utilizado todos sus potenciales y de ahí surge una buena planta. O sea, la vida, la vida. Entonces, el sistema manual en toda esta regulación del sistema, llámale inmunológico, llámale funcional de todo el organismo, me parece muy, muy, muy interesante. Y luego vamos a ver a través de todos estos ponentes, que me parece muy interesante, cómo vamos a dar esa información. Y nosotros también vamos a retroalimentarnos para ir creando, pues llámale equipos multidisciplinares, o por lo menos conocer otra gente que trabaja desde otros ángulos. Y vamos a... Porque, por ejemplo, ahora, yo en Elorrio mismo he visto gente en la calle, que en Elorrio es un pueblo, desconocemos y dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? No tengo ni idea. Pero desde que se existe el coronavirus, no sé qué me pasa. No duermo, estoy fatal, no como y no sé qué. Y entonces, sí que hay un intento de que, como se ha puesto de moda, que cuanto menos cosas tomemos y tal, es mejor. Yo creo que todos los naturópatas deberíamos estar apoyando todo ese sistema, que a veces es integrativo. Y ahí me parece que tenemos una labor muy interesante en ayudar a la gente a que todo su sistema se regule. Y luego, como resultado, sería el sistema inmunológico, donde todo el organismo funciona perfectamente. Creo que es interesante. Hay unas propuestas muy... Todos sabemos el sistema inmunológico o el sistema de regulación de nuestro organismo, como en un sistema, en un momento en el cual estamos ahora, que estamos en máxima tensión, porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque hay... Bueno, hay lo que no sabemos lo que hay, pero es que no lo sabemos y tenemos muchas opiniones. Estamos gastando mucha energía, sin saber muchas veces de lo que hablamos. Sí que es interesante crear un cuerpo de ayuda a todo esto y la naturopatía lo que ofrecemos va a ser eso. Ese refuerzo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra salud integral. Bueno, en tu caso, además, obviamente, vas a asistir como ponente. Eres el presidente del Consejo de Naturopatas de Euskadi. Y lo vas a hacer con una ponencia que se titula Naturopatía psicofísica, neurocoaching en la toma de decisiones para afrontar los cambios. Cuéntanos brevemente, sin hacer mucho spoiler, de qué va a tratar esta ponencia. Bueno, un poco... Me voy a centrar un poco en los pocos o muchos conocimientos que existen ahora sobre el funcionamiento del cerebro, neurológicamente en conexión con el resto del cuerpo. Es increíble lo que nos puede facilitar conocer cómo funciona el cerebro y nos facilitaría mucho la vida, la vida en toda su amplitud. Entonces, un poco de lo que voy a hablar es de ello. Y del funcionamiento de nuestro cerebro, en parte importante, en regular el funcionamiento de todo nuestro organismo. Y conectar un poco con esto que se ha puesto de moda tanto el subconsciente. Cómo hacemos trabajar ese subconsciente que a veces nos hace llevar a tantos sitios que al final las preguntas no tienen respuesta porque las preguntas tampoco son las correctas. Entonces, vamos a ver por medio de qué preguntas podemos ir indagando y poniendo de acuerdo a nuestro cerebro con todo el resto de nuestro organismo. Yo tengo mucha ilusión. Es interesante. Solo una palabra, ¿no? Voy a hablar del miedo y de la confianza. Solo por dar un... Es el mismo relé en el cerebro. Mirar si en estos momentos es interesante. O tenemos miedo o tenemos confianza. No podemos tener las dos cosas. ¿Qué te parece? Bueno, es muy, muy, muy interesante el enfoque que seguro le vas a dar a tu ponencia. Estaremos todos muy atentos. No solo voy a entrar a tuya, sino también a la de los demás ponentes. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra patria al día, Pablo. Nos vemos muy pronto. Como digo, este próximo sábado, día 29, invitamos desde aquí a todos los contraprofesionales de otras regiones como usuarios que ven este vídeo a acceder a la página web del Congreso, que os la voy a dejar por aquí abajo, para inscribiros en el dicho Congreso y que podáis asistir, como digo, al mismo, a todas las ponencias que serán muy, muy, muy interesantes. Sin más, bueno, pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros y nos vemos, como digo, muy pronto. Un placer. Venga, hasta siempre.